Juguos seguramente les van a ayudar, pero les tengo que decir tres cositas antes de que ustedes comiencen a tomar. El día de hoy les quiero compartir tres jugos verdes que les van a ayudar a bajar de peso, les van a ayudar con los problemas gastrointestinales que tenga y también les van a ayudar a que su cuerpo esté balanceado. Recuerden que es súper importante tomar o comer frutas y verduras. Cuando a ti te cuesta trabajo comer las verduras, servite un buen plato de verduras, pero no te gusta y nomás no puedes, toma jugos. Realmente tomar jugos es bastante bueno. Lo puedes hacer como te los voy a mostrar a continuación o los puedes hacer con agua. Realmente lo más indicado es hacerlo con agua. Un consejo personal que yo te puedo hacer a ti si padeces de gastritis, colitis, problemas en lo que viene siendo la parte más o menos a esta altura de aquí. Te recomiendo que lo hagas con agua y le pongas un poquito de naranja, toronja, un poquito de jugo de naranja porque de esa manera no te vas a ver tanto en las verduras. Pero si no tienes un problema de gastritis, colitis, tómate los jugos como te los voy a mostrar a continuación. Si una vez haber dicho eso te invito a ti a continuar viendo este video de estos maravillosos jugos verdes. Y no es por exagerar pero realmente están bien variados tanto en las frutas y el último tiene una verdura que es bastante buena y bien recomendada por los nutriólogos. Así es que comenzamos. Vamos a necesitar tres varitas de apio, un puñito de espinacas bien lavaditas, ocho ramitas de perejil, el jugo de medio limón, media manzana verde muy importante y medio pepino. El pepino chicas les aconsejo que sea sin semillas ya que las semillas hacen que se nos hinche la pancita así que no, 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 hay que quitarle esas semillas. Vamos a poner todos los ingredientes juntos y a esto le vamos a agregar una taza de agua, no más, no menos. Y por mientras les voy contando que este jugo contiene apio y perejil, elementos súper importantes para la pérdida de peso. El apio es el elemento más utilizado en los jugos por su alto contenido en agua. Además es muy bajo en calorías, imagínense, solamente tiene 16 calorías por taza. Es por eso que es tan usado en nuestras dietas y a eso súmenle que es una fuente potente de fibra. Así que nuestro colon nos los va a agradecer. En este jugo vamos a ocupar 8 ramitas de perejil, media manzana verde, medio pepino también sin semillas y 3 centímetros de jengibre. Vamos a juntar todos, todos los ingredientes ya sea en su licuadora o yo que tengo este pratito que tritura bastante bien las cosas. Le agregamos una taza de agua y chicas, mientras esto se hace, les quiero comentar que este jugo contiene jengibre. El jengibre es un acelerador metabólico natural, o sea que va a hacer que quememos grasa. Pero sí les quiero comentar que si ustedes tienen úlcera, gastritis, colitis, no lo vayan a tomar. Vamos a necesitar una varita de apio, dos tomates, lo más rojo que puedan, un bonchecito de espinacas y medio pepino sin semillas. Vamos a poner todo junto, ya saben, en el artefacto que ustedes utilicen. Le vamos a poner una tacita de agua y bueno, mientras esto se hace, también les quiero contar que este jugo, aunque es un poquito raro, yo sé que ustedes van a decir, ¿cómo que un jugo de tomate te puede hacer bajar de peso? La verdad es que me puse a investigar y el tomate, chicas, nos hace eliminar muchísimas toxinas y, imagínense, combinado con la fibra de la espinaca, bueno, eso es una depuración en automático. Así que no le tengan miedo y por favor, traten lo que es buenísimo. De esta manera, chicas y chicos, llegamos al final de este video. Espero realmente hagan y preparen cada uno de estos jugos. Es una variedad bastante rica y sobre todo nutrientes y en sabor. Si les ha gustado este video, denme por favor su like. También si no te has suscrito, suscríbete, es totalmente gratis hasta el día de hoy. Al parecer, también activa ese campanita de notificaciones para que de esa manera no te pierdas ninguno de los videos que te estoy compartiendo día con día. Tengo redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram. Se me hace activa en TikTok, sinceramente. En Instagram no tanto, problemas de facturación. Y Facebook pues hasta ahorita tengo ahí mis detalles que nomás no puedo entrar en esa plataforma como quisiera. Y pues nada, todavía pronto en el próximo video. Chao, chao.